Música Cuéntame sobre Zika, sobre su tiempo en el mercado y los productos y servicios al que ustedes están orientados Bueno, la verdad es que Zika es una empresa transnacional, o sea es una empresa suiza que tiene más de 100 años en el mercado, en el país tiene ya más de 20 años y la verdad es que tenemos un abanico de posibilidades para lo que son soluciones de construcción en diferentes escalas desde lo que es infraestructura hasta soluciones más domésticas Ahora estamos trayendo para la feria, especialmente para el público que está enfocado estamos trayendo la línea Zika semi impermeable que son aditivos impermeabilizantes para el concreto tenemos también el Zika Rep Home, tenemos Zika Alquitran y Zika Bitumen que también son impermeabilizantes la verdad es que tenemos bastantes productos nuevos ahora en nuestras opciones locales porque a nivel corporativo también manejamos muchísimas opciones Cuéntanos, ¿cómo has visto la acogida en estos días de feria en esta tercera edición de Yo Constructor? Mira, la verdad que me parece que como que las personas que han asistido se están preocupando bastante por conocer la parte técnica y lo cual para nosotros es fundamental porque no es suficiente tener un buen producto si la persona no lo sabe utilizar entonces para nosotros es importante como que tener esa cercanía con el público, con el usuario porque finalmente lo que nos interesa es que lo sepan utilizar y que realmente puedan satisfacer las necesidades que tienen cada uno, claro Cuéntanos finalmente cómo el público especializado y usuario final puede contactarse con ustedes ya sea por producto, capacitación o algún tipo de consejo técnico Bueno, nosotros ofrecemos permanentemente capacitaciones en nuestra planta que no tienen absolutamente ningún costo para el que quiera asistir pueden contactarnos a través de nuestra página web ahí tenemos consultas en línea que también si para algún caso específico pueden consultarnos y tratamos de responderles máximo con 24 horas o sea las 24 horas para que realmente puedan ser una solución efectiva, inmediata también están nuestros teléfonos en caso de que quieran una asesoría especializada la persona que los atienda los va a derivar con la persona del área que corresponda nosotros estamos divididos en 7 target markets de manera que podamos tener un conocimiento más profundo de cada una de las líneas de producto y poder darles una asesoría realmente especializada ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.